¡Hola! ¡Vito la gente en serie! ¡Hola! ¡Sanosto! ¡Mira para allá! ¡Para Tapia en Brasil! ¡Espartes hermanos! ¡Chaca, fifón! ¡Los chumas! ¡Para Mani Cocina! ¡Pinifrutas! ¡Soy cariño! ¡Hola! ¡Hola! Solo por el mundo rodaré Como vagabundo estearé Como de mi hogar siempre estaré Luego del recuerdo de la noche Yo no quiero estar siempre vivido y sufriendo Yo no quiero estar conectando el sufrimiento Creo que la muerte es para mí Será mejor Será mejor La gente de Comas ¡Buen sabor! Para Tapia en Brasil Depende el Chacapifón La familia Chapi ¡Vamos, baratas! La tercera zona, Coique Rico, pa'lona, corazón ¡Te quiero, pa'lona! La tercera zona, Coique, pa'lona, corazón ¡Será mejor! ¡Será mejor! ¡Será mejor! ¡Será mejor! Padrino Che Somos Pollo Está esperando De parte de su... Su ahijado Su ahijado Huiza El doctor Huiza Se habló para la gente del hueco La gente del hueco ¡Con cariño! ¡Visto la gente! ¡Cena de Pablona! ¡Feliz primer aniversario músicos y amistades! ¡Con cariño! Para Zoraida Razana La China del ocho El Isabel Para Javito Luisito ¡Borincito! ¡Ah! ¡Un abrazo! ¡Maribel! ¡Y toda la gente en esta hora! Siguele, querido Saca el Chacapifón Siguele, amado Para Amuleto, pa'lona, alta O el Amuleto Ese es Loquillo Loquillo, la fe Ese es Cristian Si yo le he pedido Si yo le he amado Porque Dios mío Tú me la he quitado Siempre muy unido Con nuestros hijitos Señor de los cielos Y un consuelo Siempre muy unido Con nuestros hijitos Señor de los cielos Dame un consuelo ¿Y qué será de mí? ¿Y qué será de mí? Con mi pobrecino Muy solo me he quedado Con mi pobrecino Muy solo me he quedado Loquillo, sabe, pero se llama la gente La P La P La P La P La P Se lo guío Po, 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 po Po, 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 po Hasta que choque el hueso, sácale conejo Hasta que choque el hueso Me dio a mi quererla Siempre sintió la desconfianza Y el silencio de amor es tan puro No te apreciaste sin compasión Y el silencio de amor es tan puro No te apreciaste sin compasión Ahora me quedo grito y solitario Sin amar, sin tener otro poder Por un mal error Ahora me quedo grito y solitario Sin amar, sin tener otro poder Por un mal error Por su mal error Por su mal querer Con mucho cariño De los Babys Para Restobar Chichi Vuela donde se come rico y sabroso Para Jocelyn y Tiffany Las colaboradoras de Músicos y Amistades Y perdón, la gente hermosa de Pamplona ¡Feliz primer aniversario! Músicos y Amistades A Baby de la Cundia El que le hicieron la intrigante La mejor música Para todo el salido público y respetable ¡Bonusito! ¡No te vayas! ¡No te vayas por favor! ¡Para Cristian! ¡Para Blanco! Y todas las gestiones ¡Luncito! ¡No te vayas! ¡Buenos! O sea para Damaris De parte de Chaca Bifón El rey de los celulares La gente de Cárcamo Cercao de Lima ¡Luncito! ¡Luncito! La gente de Día María Hoy estamos entregando La mejor música ¿Por quién? Y así viene Alan Ríos Con lo mejor de la censa ¡Luncito! 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 Yo no sé por qué también, si eres tú lo que le dices a mi corazón, mi llanto y dolor. Ahora que tú y mi antelino esperará de haberme herido, terminará sin motivo y sufrirá del haberme conocido. Yo no sé por qué tan triste, si eres tú lo que le dices a mi corazón, mi llanto y dolor. Ahora que tú y mi antelino esperará de haberme herido, terminará sin motivo y sufrirá del haberme conocido. Seguiré el camino escondido y quizás encontré otro amor mi destino, aunque te caes mi celo y a mi dolor. Ya no te tengo rencor, seguiré el camino escondido y quizás encontré otro amor mi destino, aunque te caes mi celo y a mi dolor. Ya no te tengo rencor. Ahora sacude, mami, sacude, menea la cadera, menea la cadera, menea la cadera, vomita la cintura, po, 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 po. ¡A lo bonito! ¡Pero salí! ¡Prima! Y seguimos, seguimos. Este es el estilo de mi vitorero, de Rigo. Quieres beber como te quiero yo, y pensé que te voy a dejar. Sufrirás por mi querer y serás feliz como yo. Siénteme como te siento yo, y piensa mucho en mí, y si es así yo te diré, vuelve feliz y seré en ti mi amor. Quieres beber como te quiero yo, y piensa que te voy a dejar. Quieres beber como te quiero yo, y piensa mucho en ti, y si es así yo te diré, vuelve feliz y seré en ti mi amor. Quieres beber, quieres beber con dulzura, quieres beber, quieres beber por amor. Quieres beber por favor, quieres beber por amor, quieres beber por favor, quieres beber por amor. Quieres beber, quieres beber como te quiero yo, y piensa mucho en ti, y si es así yo te voy a dejar. Quieres beber, quieres beber por amor, quieres beber por amor. ¿Qué es lo que está pasando ahí?